Aquel famoso día se lanzó la caballería a una lucha cruel Pero al llegar los indios desde atrás una voz tremorosa empezó a decir No señor Apache, no me pegue usted Oiga señor Apache, pues me va a doler Yo no quería venir, sabía que me iban a fundir Pero me dijo mi mamá, ándale hijito, vete a luchar